Seguimos viendo cuáles son más opciones de sanciones para amendar un mensaje claro a aquellos que son corruptos, que le están robando el dinero al pueblo, que se lo están llevando al exterior. Cerramos nuestro sistema financiero para aquellos que se están aprovechando. Panamá la semana pasada hizo lo mismo, identificó a aquellos que se están aprovechando del sistema financiero, que han cometido violaciones de derechos humanos y retiró a su embajador. Es una acción responsable que demuestra que no es solamente los Estados Unidos comprometidos a tomar acciones concretas, sino que hay otros países de la región también. Las conversaciones que se van a llevar a cabo aquí hoy día, mañana especialmente, en encuentros bilaterales entre nuestros líderes, son conversaciones sobre qué es la responsabilidad de los otros países. ¿Cómo pueden apoyar al pueblo venezolano y mandar en una sola voz un mensaje muy claro? Que nosotros estamos con el pueblo venezolano.